ARMOBILE ACTUALIZACIÓN Hola que tal, hablemos de ARMOBILE y la noticia que está haciendo bastante ruido en todo el mundo gamer supervivencia Y es que hace unos días se emitió un comunicado oficial donde nos hacía ver la siguiente información La noticia era la siguiente, tenemos algunas noticias importantes para los supervivientes móviles A finales de este año anticipamos un relanzamiento de ARMOBILE como un producto completamente renovado Se basará en una versión gráficamente mejorada y la base de código de Switch Debido a la mayor potencia generalmente disponible con dispositivos móviles e incluirá nuevas características sin contenido de Switch y cambios específicos para dispositivos móviles Planeamos lanzar todos los paquetes de expansión y mapas sin cañones a lo largo del tiempo en esta versión renovada Y a partir de ese momento ARMOBILE tendrá su ciclo de vida del producto y su hoja de ruta El resumen de todo esto es que prácticamente se va a portear AR de Nintendo Switch a Android Por lo cual nos abre un mundo increíble de nuevo contenido por explorar Nuevos mapas, nuevas configuraciones de juego y por qué no, nuevos dinos Actualmente sabemos que la versión de Android en cierto aspecto es bastante limitada Por eso es que todos lloramos de alegría cuando supimos esta increíble noticia Recordemos que al ser porteado básicamente estaremos obteniendo entre comillas un nuevo ARC Así que los bugs y errores de optimización los dejaremos de lado Bugs de AMBAR, domesticación quedarían en el olvido Fecha Si bien sabemos ARMOBILE solo presentó unas ligeras optimizaciones desde su inicio en la plataforma para móviles Por lo que en base a esto en la publicación nos dicen que todo esto será realidad a finales de este año Lamentablemente no, ya no les creemos Dado a que se tardan demasiado con las nuevas actualizaciones me temo que por lo mínimo estará el siguiente año Los mapas que nos podrían acompañar en esta increíble actualización serían el original Que es The Island, Tierra Quemada, El Centro y Ragnarok No es algo fuera de otra galaxia pensar que el juego pesará bastante y de eso vamos a hablar ahora Obviamente no todo esto es dulzura ya que básicamente si nos ponemos a analizarlo Tantos mapas harían que nuestro ARC pesa alrededor de 10 GB por lo más mínimo A su vez necesitaríamos un teléfono más potente para soportar las exigencias del juego Una buena alternativa que se me ha ocurrido es solo tener The Island en versión offline como lo tenemos originalmente Y los demás mapas en versión online ya que así disminuiría drásticamente la gran cantidad de exigencia de nuestro dispositivo Pero bueno todo esto queda ya para la compañía Sin duda alguna mi opinión personal es sobre este video que básicamente se trata de todo eso La verdad a mi me encanta bastante la idea de que ARC se vaya a optimizar Ya que el juego está bastante abandonado y le faltan bastantes optimizaciones Nuevos mapas, nuevos dinos y nuevas mecánicas de juego Otros puntos que faltarían tocar sería saber si van a tener algún coste en dinero real los mapas Ya que como sabemos algunos mapas tienen un costo Y bueno que no nos vaya a caer de sorpresa que algún mapa lo vayan a vender Ya que básicamente es un gran juego que incluye bastante trabajo y esfuerzo Pero esperemos y por lo menos agreguen tres mapas más Ya que eso nos abrirá las puertas a varios creadores de contenido para poder desarrollar más contenido ¿A qué me refiero con esto? Que podríamos hacer más guías, más series y más contenido en general sobre este increíble juego Que tiene bastante potencial pero lo tendríamos abandonado en la versión mobile Sin duda alguna esta publicación nos abre un mundo de ideas y especulaciones Pero todo queda esperar el lanzamiento del mismo Estaré compartiendo lo nuevo de esta noticia así que suscríbete y regálame un like si este video te ha encantado